y hola grad este vídeo va a ser para el nuevo pase de abril que está rifado tío y bueno es primero que todo espero que te suscribas le den like al videito ponga un comentario y dime que quiere que mejore con un comentario bueno aquí estamos viendo que el nuevo pase que va a lanzar carena va a ser como de unos gatos para mí pero bueno chicos esta vuelta aquí te lo estoy mostrando ustedes preguntarán la voy a rifar pero vamos primero que todo va a hacer eso se lo digo a lo último miren este pase tío miren lo que sabe miren lo que se va a venir a activación tío miren eso para mí que son unos zorros para mí que son unos vampiros si son unos vampiros son unos vampiros tío pase de abril a pesar de la puerta tío este será el nuevo pase tío un carro que está rifado tío está bueno está bueno el carro tiene unos zorritos con mi esmero está bueno en el carro está bueno el carro como ven está bueno ahí vemos un fondo el fondo como de marido un murciélago tío el fondo de arriba me pareció mejor ahí vemos una camisita de la chica como ven esa camisa está buena está hermosa miren está bien miren está bien miren miren wow no pero no me no me llamará toda la atención la camisa de la parte de la como ven ya como una mano puesta ahí no sé qué será eso ahí y aquí vemos otro tío está bueno como ven lo blanco viene siendo como un murciélago tío está bueno el fondo tío y la camisa del long bo no me gustó tanto no lleva como algo que lo resalte tío Como ven un bolsillo Un bolsillo con la parte atrás Un ticket de diamante Y aquí vemos la skin de la mujer Me llama bastante la atención esta buena Como ven Lleva Es como un vampiro Lleva los colmillos El gorrito místico Va aparte Para mi que me lo compro Como ven la camisa Lo que más resalta es como la capita Y el tapabocame el toro 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 Está menos Está menos El pase Por el momento lo he visto Y está Delante Como ven La capita Ya como que la adentro así Y atrás No lleva nada Bueno Un diamante Hay una caja de alba Que es lo que siempre da Y como ven Hay fragmentos Del personaje ese Del personaje nuevo Y eso lo estare mostrando En la pantalla El personaje Creo que se viene El nuevo personaje Estaba puesto Pero no lo podía comprar Y ahora creo Cuando la cemento pase Se va a poder comprar Tío Mirenlo Ya se lo mostré En la pantalla Ahí está Ese se llama El nuevo personaje Y como ven Al lado Hay un machetico Tío Un machete De machete No está tan guapo Hay uno verte Que bota Como el fumito Pero este no lo resalta nada No hay nada bueno Aquí en este No hay nada más Hay uno El machete está Buen No lo visto tanto Pero Bueno Y como ven La camisa La camisa De Arriba En el pase Está Bien Mela Está guapita El pase Si me ha gustado Tío El pase Está buen alto Voy a ver Si lo compro el pase Pero Tengo Que esperan Porque esto Este video No es mio Tío Este video Es de otro Yo solo se lo cogí Y le estoy mostrando Para que vean Lo que se viene Tío La mochila Me encantó La mochila Está guapísima Me ha encantado El nivel 2 Está guapo A nivel 2 Me encantó Esta Mela Miren esa hermosura Y a nivel 3 Tío Me ha encantado Otro Otro fondito Acá Pero no se mueve No No A tonso Un aquí De tonso Se viene En el pase Que se llama Tonso Frías Algo así No Según se llama El pase Como que vemos Que Allá en Indonesia Como que ya metieron El pase Y vas a adelantar Acá en la región De Estados Unidos Y Siempre Ah tío Un nuevo emote Tío Un emote Que van a meter En el pase Me está llamando La atención Voy a ver Miren el pase Guau Guau Están velo Guau Patito Está Refado Están Rifado Patito Tío Miren eso Tío Miren eso Primero Tira la patada Después Hace la vuelta Y Po Ya Está Vero Patito Para ser Ventito Guau Por la tabla Me encantó El fondito No me gustó Tanto Ya ha visto Uno más adelante Y arriba Miren eso Mira Oh Que quiera La tabla Ya con unos Colmillitos Los colmillitos Ah Sí Sí Ya Cien fragmentos Ahí Diez cositas De esas Ya La caja de muerte Ah Sí Están andando Un paracaídas Tío El paracaídas Está guapísimo Tío Me ha gustado Mucho Para mí Que me lo compro La caja de muerte Uff Está buena Está buena Chicos Me ha gustado Mucho Tío Está bueno El pase Tío Uff Deja aquí En los comentarios Si te vas a comprar El pase Tío Porque Este pase Y mira La skin del hombre Tío Prepárense Para verla Uff Está hermoso Tío Mira eso Mira eso Tío Le faltó Un tapabocas Pero así Está hermoso Tío Mira eso Oh Madre La capita Me encanta Tío La capita Me encanta Lo que menos Que me gustó Los pantalones Y los zapatos Los pantalones De ver Pero lo demás Están por los días Bueno tío Espero Que te suscribas Activen la campanita Tío Para que te notifiquen Cuando subo un video Dejes tu like Un buen like Para que me apoyes Tío Porque La cantidad Que ven mis videos No le da like Pero espero que tú Le dejes tu like Tío Dejes tu like Me flipado Para llegar más lejos Tío Para que más gente Comparte el video Si puedes Tío Más haría de bien Que lo compartieran Tío Más haría de bien Cuidado